república por platón 2 introducción 2 resumen del contenido de la república libro 1 328 c discusión preliminar sobre la vejez céfalo el carácter no la vejez es la causa de los males de que se quejan los ancianos la riqueza puede ayudar al hombre sensato a ser justo 331 c céfalo la justicia es la devolución de lo que se debe sócrates no se puede devolver lo que se debe con justicia o no 332 de polemarco es el beneficio a amigos y perjuicio a enemigos sócrates pero si se perjudica a un caballo se le vuelve peor respecto de su excelencia arete dado que la justicia es la excelencia del hombre al perjudicar a un hombre se lo vuelve más injusto y así se haría justicia produciendo injusticia 338 c trasímaco es lo que conviene al más fuerte sócrates pero así como un médico dispone no lo que le conviene a él sino lo que le conviene al enfermo el gobernante debe disponer lo que conviene a los gobernados cada arte aporta un beneficio particular el del médico la salud el del mercenario el salario si el médico gana dinero al curar no se beneficia con el arte médico sino con el arte del mercenario que añade al suyo así el que gobierna no obtiene ningún beneficio de su arte sino de uno adicional 348 c trasímaco la injusticia es excelencia y sabiduría sócrates pero en cualquier arte el sabio no trata de aventajar a otro que lo conoce sino al que lo desconoce y el justo no quiere aventajar al justo sino al no justo por lo tanto es el justo quien se parece al sabio y bueno no el injusto 352 de la justicia es la excelencia del alma cada cosa tiene una función ergon que sólo ella cumple o que ella es la que la cumple mejor las funciones del alma son atender deliberar etcétera y su excelencia es la justicia de modo que el alma justa cumplirá su función y vivirá bien no así el alma injusta libro 2 4 357 a glaucón la justicia no es como un bien en sí mismo bien en sí mismo que deseamos por sí mismos que deseamos por sus consecuencias y que deseamos por ambas cosas la justicia es colocada por la mayoría en la segunda clase como algo en sí mismo y solo deseamos por sus consecuencias 358 e glaucón la justicia no es cultivada voluntariamente los hombres sufren más al ser víctimas de injusticias que lo que disfrutan al cometerlas por eso la justicia consiste en un acuerdo para no sufrir ni cometer injusticias 362 de adimanto es preferible la injusticia a la justicia cuando los injustos son ricos pueden reparar cualquier delito y librarse de los males del más allá incluso se puede persuadir a los dioses 368 a sócrates nacimiento del estado sano se buscará la justicia en el estado polis primeramente y luego en el individuo el estado nace cuando el individuo no se auto abastece sino que necesita de otros por lo cual se asocia con los demás estas necesidades son 1 de alimentación 2 de vivienda y 3 de vestimenta los expertos de cada actividad producirán para todos los demás recibiendo a cambio los productos que necesitan se llevará una vida austera 372 de tránsito hacia el estado enfermo glaucón una sociedad de cerdos no sería distinta sócrates pues entonces habrá que añadir cocineros médicos músicos modistas etcétera será un estado enfermo o lujoso cuyo territorio debe agrandarse a costa del vecino origen de la guerra y del ejército el ejército debe ser profesional 374 e cualidades que deben tener los militares serán seleccionados como militares o guardianes los que posean agudeza rapidez fuerza y valentía deben ser mansos con sus compatriotas y feroces con sus enemigos 376 c la educación de los guardianes la música los textos hay que rechazar la mayoría de los mitos de homero y esido que presentan a los dioses como criminales o combatiendo entre sí 379 a pautas para hablar de dios peri teologías en los textos hay que representar a dios tal como es bueno y por en bueno y por ende que no puede ser causa del mal no ha de permitirse que los poetas presenten a dioses haciendo mal o transformándose lo excelente no es susceptible de modificación tampoco mintiendo pues la verdadera mentira es odiada por dioses y hombres y la mentira en palabras que es útil a los hombres no sería útil para un dios libro 3 386 a pautas para hablar de los hombres en los textos los poetas no deben presentar a los héroes lamentándose por la muerte tampoco como presas de risas o ensalzando la buena mesa 392 c pautas para la dicción de la poesía la narración puede ser simple ditirambos por medio de imitación tragedia comedia o por ambas cosas a la vez épica los guardianes no deben hacer imitaciones ya que cada uno es apto para una sola tarea pero si imitan deben imitar solo caracteres valientes moderados piadosos etcétera usarán el tipo mixto de narrativa con una parte breve de imitación 398 c pautas para las melodías como las armonías han de adaptarse al texto no serán quejumbrosas ni relajantes las únicas aceptables son la doria y la frigia no se necesitarán instrumentos de muchos sonidos 399 e pautas para los ritmos sólo deben permitirse los ritmos que sean propios de un modo de vivir ordenado y valeroso el pie y la melodía deben adecuarse al texto y no viceversa 403 c la gimnasia y la medicina debe cambiar el régimen de vida de los atletas actuales que duermen demasiado se excluirá el pescado y la carne hervida pero sin estar pendiente del régimen sólo los ricos que no cumplen una función en la sociedad pueden pueden pasarse el tiempo con los médicos el artesano 410 b poder educativo de la gimnasia y la música ambas educan el alma la gimnasia su lado fogoso y si se combina con música que cultiva la dulzura produce en lugar de la fuerza bruta la valentía 412 b pruebas de los candidatos a gobernantes los que gobiernan serán los que tengan la convicción dogma de que lo que deben hacer es siempre lo que más convenga al estado tres clases de pruebas 1 encargarlos de tareas que faciliten su olvido de esa convicción 2 imponerles trabajos sufrimientos y competencias y 3 llevarlos a lugares terroríficos y luego a otros placenteros 414 mito de las clases todos los ciudadanos han sido criados y educados por la tierra que es su madre y nodriza por tanto todos son hermanos entre sí pero en la composición de unos guardianes gobernantes entró el oro en la de otros auxiliares la plata y en la de otros labradores y artesanos el bronce y el hierro puede darse el caso de que un hombre de oro genere uno de bronce y que uno de hierro genere a uno de oro en todos los casos hay que llevarlos al sector que les corresponde 416 a comunidad de los guardianes para ser como perros de rebaño no como lobos que devoren a las ovejas los guardianes no deben contar con bienes privados salvo de primera necesidad y harán sus comidas en común libro 419 a la felicidad de la clase gobernante y la sociedad adimanto los gobernantes teniendo todo en su mano para ser dichosos no podrán así disfrutar como los de otros estados sócrates no debemos mirar a la felicidad de los guardianes sino a la de la toda a la de toda la sociedad 421 de la pobreza y la riqueza de los ciudadanos no debe haber gente rica ni pobre ya que si es rica no se ocupará de su trabajo y si es pobre no podrá realizarlo bien y si en una guerra se combate contra un estado en que hay ricos y pobres se les ofrecerá a estos la fortuna de los ricos a cambio de su alea de su alianza ya que en este estado no interesa la riqueza 427 de las partes de la excelencia en el estado para saber si se haya la justicia en el estado bastará con examinar si están presentes las otras tres partes de la excelencia la sabiduría sofía la moderación y la valentía el estado es sabio no por el conocimiento de alguna cuestión particular sino por el de su totalidad que es el apropiado para la vigilancia que está presente en los guardianes el estado es valiente si lo es aquella parte suya que va a la guerra por su causa el estado es moderado cuando gobernantes y gobernados coinciden en quienes deben gobernar así la mejor parte gobierna a la peor 432 de la justicia en el estado bien fundado es lo que resta para que el estado alcance la excelencia consiste en que cada uno haga lo que le corresponde en el estado 436 a las partes del alma están presentes en el individuo las mismas clases que en el estado hablamos de géneros distintos cuando decimos que por medio de uno aprendemos por otro somos fogosos y por otro anhelamos placeres 436 c el principio de contradicción una misma cosa no produce ni padece efectos contrarios en el mismo sentido con respecto a lo mismo y al mismo tiempo no debemos confundirnos cuando una cosa parece una y resulta múltiple 437 b las partes del alma continuación si alguien tiene sed es debido a la parte irracional y apetitiva del alma pero puede no querer beber a causa del razonamiento la fogosidad pasa a veces por semejante a la apetitiva pero cuando uno se encoleriza contra los propios deseos se ve que no es así tampoco se identifica con la parte racional ya que uno puede entusiasmarse irracionalmente y ser llamado al orden por la razón por tanto son tres géneros distintos 441 c funciones de las partes del alma así como el estado es justo cuando las tres clases hacen cada uno lo suyo lo mismo con el individuo al raciocinio corresponde mandar y a la fogosidad ser su servidor y aliado el individuo es valiante cuando la fogosidad se atiene a lo prescrito por la razón es sabio por la parte racional y es moderado por la amistad y concordia de estas partes entre sí libro 5 451 de naturaleza y tareas de la mujer en cuanto a la naturaleza difieren entre sí un hombre carpintero y otro médico no un hombre médico y una mujer médica las dotes naturales están similarmente distribuidas en el hombre y la mujer solo difieren en que la mujer es más débil por lo tanto las mujeres deben realizar las mismas tareas que los hombres y recibir la misma educación 457 c comunidad de hombres y de niños ninguna mujer cohabitará en privado con un hombre las mujeres serán comunes a todos los hombres por participar de las mismas tareas llegarán a la unión sexual se celebrarán matrimonios sagrados entre los mejores guardianes y las mejores guardianes los hijos serán comunes y no sabrán quiénes son sus padres su educación será confiada a magistrados separándose a los mejores 462 a carácter comunitario de la sociedad el mayor mal para el estado es lo que lo divide y el mayor bien lo que lo une por ende debe haber una comunidad de placer y dolor todos los ciudadanos deben poder regocijarse y entristecerse por las mismas cosas por decir todos mío a lo mismo 469 b la esclavitud y las luchas entre griegos los griegos no harán esclavos a otros griegos sino solo a los bárbaros en las guerras entre griegos no se despojará a los cadáveres excepto de sus armas y éstas no serán ofrendadas en los templos no depredarán los campos ni incendiarán las casas de los vencidos 471 c claucón es posible que tal organización política exista sócrates se ha indagado que es la justicia y el hombre justo para proponerlos como paradigmas para nuestros actos no para demostrar que su excelencia es posible la praxis alcanza siempre menos la verdad que las palabras más bien hay que demostrar cómo se puede fundar el estado más próximo al descrito la condición es que los filósofos reinen en los estados o los gobernantes filosofen 474 b el filósofo los que aman algo lo aman en su totalidad y no en una parte así el amante de la filosofía el amante de la sabiduría filósofos es aquel que gusta de todo estudio sin hartarse nunca pero hay que distinguir el verdadero filósofo del que es parecido a un filósofo 475 e los filósofos y las letras lo bello lo justo lo bueno y todas las ideas son una cada una pero al aparecer en comunión con acciones cuerpos y unas con otras cada una parece múltiple los verdaderos filósofos a diferencia de los parecidos a filósofos no confunden la idea con las cosas que de ella participan 476 d el objeto del conocimiento y el objeto de la opinión el que conoce conoce algo que es no puede conocer lo que no es a lo que es corresponde el conocimiento científico a lo que no es corresponde la ignorancia también el que opina debe opinar sobre algo y no sobre lo que no es pero la opinión es algo más oscuro que el conocimiento y más claro que la ignorancia y por ende corresponde a algo intermedio entre lo que es y lo que no es la multiplicidad por ejemplo de cosas bellas es algo intermedio entre la esencia y el no ser los que gustan de ella son amantes de la opinión no filósofos libro 6 486 a el alma filosófica el alma filosófica suspira siempre por la totalidad íntegra de lo divino y de lo humano desde temprano es justa y mansa bien dotada de memoria y facilidad de aprender 487 d dificultades del ejercicio de la verdadera filosofía cuando las cualidades del alma filosófica valentía moderación etc se nutren mal arrancan al alma de la filosofía los que corrompen a los filósofos no son los sofistas sino los acusadores de estos que son los más grandes sofistas la multitud en la asamblea teatro etc los sofistas no enseñan privadamente otra cosa que las convicciones que la multitud se forja cuando se congrega son muy pocos los que tratan dignamente con la filosofía y al no ver nada sano en la política se alejan de estas 497a la juventud y la filosofía cuando los adolescentes abordan la filosofía al llegar a su parte más difícil la relativa a los conceptos abstractos la abandonan en la adolescencia hay que darles una educación apropiada a la edad y sólo cuando la fuerza corporal declina hacerlos ocuparse de la filosofía 499e posibilidad de persuadir a la multitud la multitud está mal dispuesta con la filosofía porque nunca ha visto un filósofo como el descrito pero se le puede persuadir de que lo dicho es verdad 502c el objeto del estudio supremo perdón 502c el objeto del estudio supremo hay que probar a los guardianes en la práctica de los estudios superiores para ver si son capaces de llegar hasta el objeto del estudio supremo la idea del bien que es algo superior a la justicia 506c alegoría del sol las cosas múltiples son vistas las ideas pensadas lo que es el sol en el ámbito visible respecto a la vista y de lo que se ve es la idea del bien en el ámbito inteligible respecto del intelecto y de los que y de lo que se intelige o sea de las ideas así como el sol aporta a las cosas visibles la propiedad de ser vistas y también su vida así la idea del bien confiere a las ideas el poder de ser conocidas pero además el existir y la esencia aunque ella misma no sea esencia sino que esté más allá de la esencia 509 alegoría de la línea dividida una línea en dos secciones desiguales y cada una de ellas en otras dos tendremos en la sección visible una subsección de imágenes sombras reflejos y otra de la cual en la primera hay imágenes seres vivos artefactos a su vez en la primera subsección de la parte inteligible el alma se sirve de supuestos sin marchar hasta su principio sin marchar hasta un principio sino hacia la conclusión en la otra subsección parte de supuestos pero avanza por medio de ideas hasta llegar al principio no supuesto la sección visible se conoce mediante la opinión y dentro de ella la subsección de imágenes por la conjetura y la otra por la creencia la sección inteligible es conocida mediante la inteligencia dentro de ella la subsección inferior mediante el pensamiento discursivo la superior por el intelecto libro 7 517 b alegoría de la caverna la caverna es el ámbito visible en que vivimos y el fuego en ella es el sol afuera está el ámbito inteligible las ideas y el sol es la idea del bien el arte de volver el alma desde las tinieblas hacia la luz es la educación los gobernantes una vez educados de ese modo deben gobernar 522 c estudios del filósofo aritmética para escapar al ámbito del devenir y captar la esencia el guardián debe estudiar aritmética que eleva el alma y la obliga a discurrir sobre los números en sí 526 c 2 geometría plana aunque los geómetras hablan de cuadrar aplicar etc como si sus discursos apuntaron a la praxis la geometría se dirige al conocimiento de lo que es siempre 528 a 528 a 3 estereometría el estudio del sonido en sí mismo ha sido emprendido hasta ahora debilmente el estado debe promoverlo 528 e 4 astronomía no hay que ocuparse de ella con la vista ni aunque se mire hacia arriba sino con la inteligencia los astros que se ven solo sirven como ejemplos para el estudio de los que no se ven en su velocidad figura y relaciones verdaderas 530 d 5 armonía lo mismo en el caso de la teoría matemática de la música a partir de los acordes que se oyen hay que elevarse al examen de los números armónicos y de los que no lo son lo cual es útil para la búsqueda de lo bello y lo bueno 531 d la dialéctica estudio supremo los estudios anteriores solo son un preludio a la dialéctica que solo pueden alcanzar los capaces de dar y recibir razón de la esencia tal como el prisionero llega al término de lo visible cuando puede ver el sol el dialéctico arriba al término de lo inteligible cuando contempla la idea del bien el método dialéctico es el único que marcha hacia ella cancelando los supuestos 533 e retorno a la alegoría de la línea ordenamiento epistemológico el conocimiento relativo a las cuatro subsecciones son ciencia pensamiento discurtivo creencia y conjetura y estas dos en conjunto opinión y a las dos primeras en conjunto inteligencia esta se refiere a la esencia y la opinión al devenir esencia devenir inteligencia opinión y a su vez ciencia creencia pensamiento discursivo conjetura 534 b formación de los dialécticos estudiarán desde niños a los 20 años se elegirá a los más inteligentes y durante 10 años se les hará tener una visión en conjunto de lo que en forma dispersa estudiaron cuando niños a los 30 años se seleccionará a los más capaces de prescindir de los sentidos y de marchar hacia lo que es en sí y se les hará descender a la caverna para ejercitarse en todo tipo de trabajo a los 50 se los forzará a contemplar la idea del bien y a ya tomándola como paradigna alternándose durante el resto de sus vidas en el gobierno del estado libro 8 543 c las 5 clases de constituciones políticas el régimen correcto es el descrito la aristocracia hay cuatro regímenes deficientes la timocracia o timarquía la oligarquía la democracia y la tiranía y hay otros tantos tipos de hombres de cuyo comportamiento nacen aquellos 545 d la corrupción del mejor estado discurso de las musas ni siquiera los mejores guardianes podrán controlar por completo la fecundidad y esterilidad ajustándose al número geométrico total de este modo se procreará en momentos no propicios y nacerán niños no favorecidos por la naturaleza que serán inferiores a sus padres y cuando les toque gobernar descuidarán la música y la gimnasia así surge la timocracia 547 d la timocracia llegarán al gobierno hombres más fogosos y más aptos para la guerra que para la paz lo que prevalece en este régimen con la fogosidad es el deseo de imponerse y ser venerado 548 d el hombre democrático ajeno a las musas ama el poder y los honores de joven desdeña la riqueza más no de adulto es hijo de un padre bueno que vive en un estado mal organizado y que alienta en él lo racional pero su madre y criados cultivan en él lo apetitivo pues anhelan tener más riqueza y poder y critican a su padre en este conflicto llega a un compromiso y cede el gobierno de sí a lo fogoso 550 c la oligarquía régimen basado en la tasación de fortunas en él mandan los ricos surgen porque los hombres que ansiaban honores terminaban por volverse amigos de la riqueza y llevar a los ricos al gobierno son en realidad dos estados uno de los ricos y uno de los pobres 553A el hombre oligárquico el hijo del hombre timocrático primero imita a su padre pero al verlo luego procesado y privado de su fortuna deja de lado la ambición y fugosidad que prevalecían en su alma y se vuelve hacia el lucro su parte racional solo mira cómo acrecentar su riqueza reprime los deseos de placer para no gastar su fortuna 555B la democracia surge cuando los pobres ven que los gobernantes oligárquicos no valen nada y que solo gobiernan por debilidad en este régimen abunda la libertad de palabra y de hacer cada uno lo que le da la gana 558C el hombre democrático hay deseos necesarios que hay que satisfacer para no morir y deseos innecesarios en el hijo del hombre oligárquico se produce una pugna entre ambos tipos de deseos si ninguno de ambos tipos es auxiliado desde fuera el hombre democrático vive de un modo que no es contrario a la libertad ni a toda norma 562A la tiranía el deseo insaciable de libertad pierde a la democracia como el deseo insaciable de riqueza pierde a la oligarquía los ricos que son despojados de su fortuna luchan contra el pueblo este pone a su cabeza un individuo que se desembaraza violentamente de sus enemigos al principio el tirano libera de deudas a los pobres y les da tierras pero cuando se reconcilia con algunos enemigos y extermina a los demás promueve guerras para mostrarse como conductor y para que los impuestos empobrezcan a los ciudadanos y no puedan ocuparse de conspirar contra él se llenará de enemigos y será odiado por muchos libro 9 571A el hombre tiránico en el hijo del hombre democrático hay deseos reprimidos que a más de innecesarios son contrarios a toda norma los forjadores de tiranos estimulan estos así las opiniones morales anteriores son sometidas por otras que cuando está interiormente regido de modo democrático sólo se liberaban durante el sueño no se arredará ante crimen alguno 576B primera prueba de la superioridad del justo sobre el injusto el hombre tiránico es el más injusto y si llega a gobernar sólo mucho tiempo es el más desdichado es el que menos hace lo que quiere está forzado a la adulación y al servilismo 580D segunda prueba según la parte del alma que predomine hay tres tipos de hombres el filósofo el ambicioso y el amante de lucro subyacentes a cada uno de estos tipos hay tres clases de placeres el filósofo es el que mayor experiencia tiene en estas tres clases por lo tanto su modo de vida es el más agradable 583B tercera prueba el estado en que no se sufre es intermedio entre el placer y el dolor pero cuando se ignora el verdadero placer se toma por placer la cesación del dolor cuando el alma sigue a la parte filosófica cada una de las partes hace lo que le corresponde y obtiene los placeres que le son propios el hombre tiránico en cambio somete la parte racional a la apetitiva por ende el tirano vive de modo más desagradable y el rey del más agradable el tirano está alejado del verdadero placer en una cantidad que es el triple del triple 588B la justicia es más ventajosa que la injusticia el que comete injusticia esclaviza lo mejor de sí y si la oculta y no la expía se vuelve más perverso libro 10 595A la poesía imitativa la poesía imitativa alejada de la verdad hay muchas camas pero una sola idea de cama mirando a la cual el artesano fabrica las camas múltiples y a su vez el pintor hace otra cama aunque no una cama real hay pues tres camas 1 la que existe en la naturaleza y que es creada por el productor de naturalezas o sea dios 2 la que hace el artesano o sea el carpintero 3 la que hace el pintor que es el imitador y no la imita como es sino como le parece según de donde la mire lo mismo los poetas son imitadores de imágenes de la excelencia sin acceder a la verdad 602 C la poesía cultiva la parte inferior del alma una misma magnitud parece distinta según de donde se la vea perturbando así al alma a esta perturbación se opone la parte racional que es por lo tanto distinta y superior a la parte perturbada en esta y otras luchas en esta y otras luchas interiores del alma la poesía colabora con la parte inferior que es la preferida por los poetas para imitar 608 C la inmortalidad del alma el mal de una cosa es lo que la corrompe pero los males del alma la injusticia la cobardía etcétera no la destruyen nunca la perversión de una cosa destruye a otra sino sólo la propia perversión de modo que si los males propios del alma no la pueden destruir menos aún podrán los males propios del cuerpo que son ajenos al alma y si el alma no perece ni a causa de un mal propio ni de uno ajeno es inmortal 612 b las recompensas del justo aunque la justicia vale en sí misma y no por sus consecuencias goza de la mejor reputación entre los dioses y hombres pues a los dioses no se les escapa quién es justo y quién injusto y si el justo es amado por los dioses le sucede lo mejor en vida o tras la muerte lo mismo con los hombres tarde o temprano reconocen la justicia del justo 614 b mito de er tras morir las almas son juzgadas y según eso pasan mil años de castigo bajo tierra o mil de deleites en el cielo y al prepararse para renacer no es elegida cada alma por el demonio que guía a su destino sino que ellas mismas escogen sus demonios deben elegir entre modos de vida muy distintos y luego su demonio debe conducir su ejecución en la elección pesan los hábitos de la vida anterior en estos modos de vida no hay ningún rasgo del alma porque esta cambia según el modo de vida elegido en eso radica su riesgo robo de vida no hay ningún o que sea que sea la hoja o que sea que sea Gracias.